El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, un cordial saludo para todos nuestros televidentes, para quienes están ahí, frente al televisor, frente al computador, frente al celular, frente a la tablet. Ahora nos pueden ver desde tantas partes, Moni. ¿Cómo estás? Hola, Leo, bien, contenta aquí para dar otro pasito junto a ustedes, de la mano también de Tejiendo Hogares, si no lo siguen en las redes, arroba Tejiendo Hogares, que tienen muchos consejos útiles, son además nuestros padrastros, por llamarlo de alguna manera, nuestros padres adoptivos, hacemos parte de una misma familia y perseguimos el mismo fin, acompañar a las familias para tener mejores relaciones, no solo intrafamiliares, porque es que si la familia está bien, el resto de la sociedad está bien. Así que por ahí podemos empezar a cambiar un poco este locoplaneta. Así es, Moni. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy bonito, además, pensando en nuestras familias, en nuestros hijos. El bebé, un bebé, cuando llega al hogar, es el significado del inicio de la vida, no el final. Pero a veces no llega, no alcanza a llegar o se va muy pronto después de haber nacido. ¿Cómo superarlo? Sentimos culpa, sentimos impotencia, una enorme tristeza, pero se puede superar, se puede seguir adelante, se puede volver a intentarlo. Hoy hablamos de pérdida perinatal, un término que yo personalmente no lo conocía, se me hace muy raro, pero hoy lo vamos a entender, a descifrar un poco de qué se trata la pérdida perinatal. Es una de esas cosas complejas de, ¿qué diría yo?, de entender, porque se dice cuando uno empieza a leer que es además un duelo socialmente no reconocido. Entonces eso más o menos indica que prácticamente quienes directamente están implicados, que son padre y madre, pues elaboran un duelo que es para ellos muy doloroso, pero para los demás pues nadie existió, simplemente no llegó o no llegó a la casa o no hizo parte de las vidas, no alcanzó a nacer. Para eso, eso que para uno es tan importante, para los demás a veces pasa desapercibido. Y por eso se dice que es un duelo socialmente no reconocido y hace más difícil la elaboración, porque en particular la madre, y hoy vamos a hablar de a veces el olvido del padre en estos casos, la madre se siente muy sola, poco acompañada, porque pues es algo que estaba dentro de ella, pero que los demás no conocieron y hay una conexión, claro, muy estrecha, muy directa, pero a la gente le cuesta entenderlo, entonces es un momento muy difícil, no saben si expresarlo, si contarlo, si gritarlo, si llorar, si la gente lo va a entender. Y de eso vamos a hablar hoy, cómo hacerlo, porque sé que muchas han pasado por eso, este tema es más frecuente de lo que uno se imagina y las causas son diversas, pero más allá de las causas esto pasa, es una realidad. Y pues infortunadamente todos los temas no son tan felices, este es un tema duro, pero podemos hacerlo un poquito menos duro si nos acompañamos y entendemos que no solamente le pasa a usted, que está ahí sentado, sino que es un tema frecuente y que hay herramientas desde la psicología hoy para afrontar una pérdida perinatal. Así es, Moni, un tema difícil, pero que lo tratamos con todo el cariño del mundo, además porque nace de la iniciativa de nuestros televidentes y a ustedes se debe este programa. Por eso la línea está abierta, 268-6033. Cuando los temas vienen de nuestros televidentes, los tratamos con un mayor cariño, con mayor alegría y compártanos esas inquietudes, esas experiencias, porque hoy tenemos una vida real y un experto que están para escucharlos. A propósito del tema, Moni, tenemos un video que siempre es muy bonito. Es muy bonito y aquí tratamos en ocasiones de que los videos se relacionen un poco directamente con el tema, porque todos tienen que ver con familia, crianza, educación, pero hoy sí está ligado de la mano. Cuando se pierde un bebé, es decir, cuando llega la tormenta, se dice que llega un bebé arcoiris y aquí está el bebé arcoiris. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de cada tormenta llega un bebé arcoiris para volver a llenar esa vida de color y de alegría en ese hogar. Hoy hablamos de pérdida perinatal en Paso a Paso. Antes de irnos hoy con nuestra vida real, voy a hacer un paréntesis para solidarizarnos con aquellas personas que padecen una enfermedad rara, porque hoy es el día mundial de las enfermedades raras. Se celebró por primera vez, o más que celebrar, que no me gusta ese término para estas cosas, se conmemoró en el 2008, un 29 de febrero, por ser un día raro, ¿cierto? Entonces, se celebra el día de las enfermedades raras, el último día de febrero. En este caso, que no es bisiesto, pues hoy es el día mundial de las enfermedades raras. Se habla de esas enfermedades huérfanas, también se les dice, muy escasas. Se dice que tiene una prevalencia de una en cinco mil, cuyo diagnóstico es bastante delicado y complejo, justamente por su falta de conocimiento, es muy difícil tratarlo. Y, por lo general, lo padecen familias vulnerables, de escasos recursos, a las que les cuesta un montón sacar adelante a sus seres queridos, que padecen una enfermedad rara y difícil de manejar. Para ellas, va hoy un fuerte abrazo, mucha fortaleza, y aquí nos acompañamos hoy en el día mundial de las enfermedades raras. Bueno, y antes de ir con nuestra vida real, voy a saludar a Viviana, que ya está en nuestra línea, mamá de Andrea. Viviana, bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo te vas? Muy bien, muy feliz de comunicarme con ustedes. Y nosotros de escucharte. Bájale un poquito de volumen a tu televisor, por favor, Viviana. Listo, dale, ya. ¿Qué nos quieres contar, Viviana, compartir hoy? A ver, les cuento. Ya, ya le bajé. Soy mamá de Andrea, fui mamá muy joven, a los 16 años. De ahí he perdido tres bebés, que me convertí en una mamá abortiva. Pero sigo luchando y sigo con la ilusión de que pronto pueda volver a tener otro bebé. A veces la gente dice que no, que por qué no me quedo con una sola, pues que ya he tenido muchos intentos, pero no, ya Dios sabrá cuando me manda el otro bebé que tanto añoro. ¿Sabes la causa? No, los doctores dicen que no, que viene por, de pronto puede ser por estrés, por ansiedad, no sé. Ok, Viviana, pues creo que te vas a sentir muy identificada con el tema de hoy, posiblemente encuentres herramientas pues para seguir luchando o para descartar la posibilidad y ser feliz con la hija que ya tienes. Eso lo decides solamente tú y de eso vamos a hablar hoy, porque en estos temas la gente sí que suele opinar y hay que, como decimos aquí, bañarnos en teflón para que todo eso no resbale y podamos ser felices nosotros mismos sin tener que depender de nadie. A propósito de pérdida perinatal, aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompañan en nuestro set de Paso a Paso Liliana Caro y Andrés Zapata. Y entrada yo doy aplauso y punto para los papás, porque me encanta cuando eres un papá y se anima a conversar con nosotros en el set. Andrés, mamá de Sofía, que tiene ya nueve añitos y de otra belleza que viene en camino. Que no tiene nombre todavía, ya nos van a contar por qué y cuál es la historia. De antemano quiero darles muchas, muchas gracias por animarse a venir a contar una historia que sé que para ustedes no es fácil, pero que como televidentes del programa, que de hecho por eso nos contactamos, sé que sienten que pueden ayudar a otras personas que nos estén viendo, que estén pasando por lo mismo que ustedes ya pasaron, y que aún siguen pasando porque eso nunca pasa, ¿cierto? Eso hace parte de la historia de ustedes como familia, desde el día en que ocurrió, para siempre. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Muchísimas gracias. Bueno, resulta que desde que empecé embarazo, mi embarazo fue complicadito. Pero empecemos un poco antes, nació la primera hija, que hoy tiene nueve años. Sí, Sofía nació hace ya nueve años. Mis embarazos siempre han sido de alto riesgo, con ella también fue de alto riesgo desde los cinco meses, de hecho ella nació a las 36 semanas, pero gracias a Dios no me la dejaron en Ecuador porque tenía buen peso y buena talla, respiraba bien, bueno, todo estuvo muy bien. Cuando quedé embarazada de Julieta, con Julieta el embarazo fue, desde el principio empecé mal, porque yo empecé con anemia, casi todos los exámenes me salían malos, todo el embarazo hasta el último día yo vomitaba todo, me tomaba un vaso de agua y vomitaba tres. Diez días antes de que la niña naciera, me hicieron una ecografía y la niña venía con, o sea, ya no tenía el peso y el crecimiento que debe tener un bebé, yo tenía como 26 semanas, pero los médicos no me decían nada, que te vamos a internar o que vamos a, no, no, entonces pues yo pensaba que estaba bien, una semanita antes yo sí estuve muy enferma, pero me decían que no, que eso era normal, me daban muchos dolores de cabeza, que era normal del embarazo, todo, bueno, ese fin de semana la niña nació el 24 de agosto del 2015, eso fue un lunes, ese fin de semana es inolvidable para nosotros, porque mi hija Sofía cumplía años el viernes, al sábado le celebramos su cumpleaños, al domingo me hicieron el baby shower y al lunes murió la bebé. Pero nació, ¿cómo fue la historia? ¿Alcanzaron a ir a la clínica? ¿Tuviste contracciones, trabajo de parto? Sí, todo, o sea, yo empecé desde el mismo domingo como con contracciones, de hecho yo no me disfruté el baby shower, yo me la pasaba más en la cama que en la fiesta en sí, tuve como muchas contracciones, pero yo no, pues como no eran muy fuertes, yo no, eso debe ser pues las contracciones falsas que dice, en la noche, toda la noche la pasé así, entonces ya el día siguiente al lunes ya me fui para el hospital, me fui para la clínica, en el triaje empezaron a buscarle el corazoncito y no le escuchaban, entonces la doctora me decía, no, es que ellos a veces son muy inquietos y se esconden, no sé qué, vino otra... Pero como mamá en ese momento la incertidumbre... Sí, yo empecé como asustada, yo empecé a llorar, me dijo, no, tranquila mamá, eso es muy normal. ¿Andrés la acompaña? Sí. ¿Y usted en ese momento qué, qué pasaba por la cabeza? Pues... Es que como hombre siento que es un poco más difícil tal vez entender el malestar, porque uno sabe que algo no está bien, pero porque uno lo siente, pero uno al lado... A ver, días antes, es que todas las cosas se fueron como juntando a la vez, porque yo me había quedado sin empleo. A ese lunes yo estaba inclusive en una entrevista de trabajo, cuando en medio de la entrevista me llamaron, salí, y era mi suegra contándome que habíamos perdido la bebé, que la bebé estaba muerta. O sea, usted no alcanzó a ir a la clínica. En ese momento la que me acompañó fue mi mamá, mi mamá fue como la que estuvo ahí conmigo, y ella antes me tranquila, bueno, entonces como no la encontraba en el corazón, de inmediato me hicieron una ecografía. Cuando apareció en la pantallita, la bebé parecía dormidita, y yo, ay, mira, está dormida. Entonces el médico me dijo, no mamá, la bebé no está dormida, la bebé está muerta. Yo no lo podía creer, yo los miraba, yo no, ella está dormida, y yo me tocaba el estómago y ella está dormida. Y entonces... Respira tranquila, vamos a la línea, sé que no es fácil, de nuevo millones de gracias por contar la historia. Ya viene un bebé arcoiris que los llena de alegría, o sea que el final de esta historia va a ser feliz. Estamos pasando aquí por un momento difícil, pero va a terminar en un punto feliz cuando salgan de aquí. Vamos a la línea. Está María Elena en la línea, mamá de Luisa y Gabriela. María Elena, bienvenida a Paso a Paso. Hola, hola Leita, de rato no me comunicaba, ya estaba como aburrida. Bueno, pero no, volvió la oportunidad, alegría, alegría porque te pudiste comunicar de nuevo. Bueno, yo les cuento, yo pasé por dos, yo tengo dos bebés arcoiris porque tengo a mi niña Luisa Fernanda, que ahora va a cumplir cinco años, perdí uno antes de ella, y la otra bebé de diez meses perdió otra antes de ella. Han sido embarazos pues muy difíciles, son momentos dolorosísimos, el esposo también sufre con uno impresionante. Pero salir adelante, cumplir con ese duelo, pegarse mucho de Dios y saber que siempre hay un amanecer y una lucecita y creer pues que están los angelitos acompañándonos desde el cielo. Es un tema muy doloroso, pero feliz de compartirlo con ustedes, mucho ánimo para estos papás y ya, y todo tiene una luz al final del camino. Muchas gracias y una feliz tarde. A ti María Elena, porque qué llamada tan oportuna, tan bonita, aquí nos abrazamos todos entre todos. Y sabe que me gustó mucho, pues para los que no saben, Liliana nos contactó al Facebook de paso a paso pidiéndonos un consejo sobre el nombre de la bebé que viene en camino, ahora terminamos con la historia. Y ahora que usted saludó, me acordé de una que otra, no conozco muchas niñas que se llaman Alegría. Ahí les dejo la inquietud. No le dé mucha confianza porque ya es con la pie de madrina y por ahí va la cosa. Muy bien, ya Liliana respiró, listo, pasemos ese momento. ¿Qué vino después? Bueno, cuando ya, pues el doctor nos dio esa noticia y todo, ya me inducieron el parto. O sea, yo tuve parto normal. Fue muy duro porque no es lo mismo cuando uno está embarazado y sabe que ya van a ser un bebé y que le duele y todos los dolores de parto, pero que sabes que vas a tener tu bebé vivo. A no que vas a tener el mismo dolor de parto y que vas a recibir un bebé pero que está muerto. Fue algo muy duro. ¿Andrés ya estaba ahí? Sí. Él ya estaba ahí. La bebé yo la cargué hasta que estuve ya en el quirófano, venían a hacer el degrado y todo eso. Y yo como que no lo podía creer porque yo la sentía tibiecita, ella ya estaba lista, ella ya estaba. Entonces es algo muy duro. Ya cuando, cuando, en ese momento los médicos trataban de tenerme como aparte de las otras maternas para que no tuviera que ver eso, que ellas con sus bebés y yo sola. Entonces sí fue muy bonito porque desde el principio también tuve acompañamiento de la psicóloga de la clínica. Entonces fue algo bueno, me sentí pues como muy acompañada. Y Andrés, en medio de también ser la compañía, también estar por supuesto en ese momento de duelo y de dolor. Fue demasiado duro porque en un momento en que tenía yo que estar en la sala de espera y es muy duro uno ver cuando sale un papá con el bebé nacido y está la mamá, está la abuela, están los hermanos y están mostrando el bebé y todo el mundo feliz. Nunca me olvidaba yo acá con mi mamá, con el mejor amigo de mi mamá. Y pues es como mucho contraste y más a... Claro, porque Andrés no lo podían tener aislado como hicieron con Liliana. Ahí sí le tocaba toda la felicidad de las mamás. No, y eso era cada 20 minutos, cada media hora que salía un bebé y les mostraron el bebé. No, es que eso fue duro, duro, duro. Muy difícil que debe haber sido Andrés. Vamos a ir a la línea porque tenemos otra llamada de Tatiana, mamá de Miguel Ángel y Jacobo. Tatiana, bienvenida paso a paso. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Tatiana? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de poder participar en el programa. Y nosotros de poderte escuchar. Adelante, ¿qué nos quieres contar? Sí, pues me siento muy identificada con el tema de hoy porque tengo dos hermosos bebé arcoiris, Miguel Ángel de seis años y Jacobo de seis meses. También tuve pues dos pérdidas, pero definitivamente esa pérdida no me quitó pues nunca la alegría de poder ser mamá. Mis hijos son maravillosos, ambos nacieron prematuros, pero son niños maravillosos, sanos y definitivamente irradian toda la luz y esa alegría de ser unos bebés arcoiris. A la mamá que se encuentra hoy contándonos su historia, pues le digo que mucho ánimo. Me entregó otra pues la voz porque me pongo pues en el lugar de ella y que siga para adelante. Que Dios está con ella y que ese bebé que viene en camino le va a traer muchísimas alegrías y muchísimas bendiciones a su hogar. Y también pues felicito al papá. Es indispensable y es muy importante el apoyo del esposo, del padre. Y uno de pronto dice, bueno, la mamá es la que sufre, pero no, es un dolor que invada a toda la familia, mamá, papá, abuelos. Entonces es muy importante y me alegra como decía Leo ahorita ver también que los papás participen del programa. Y pues me siento muy contenta y que muchas bendiciones para todos. Claro, Tatiana. Muchas gracias y así es. Y nosotros lo aplaudimos de igual manera porque es que viene un arcoiris y un arcoiris tiene un principio aquí en la mamá y un final aquí en el papá. Para que se sostenga ese arcoiris bien bonito. No, bonito Leo. Yo se los dije, yo se los dije, no son los únicos. Hay mucha gente que se está identificando con la historia. ¿Cuántos bebés arcoiris que nos alegra? Y aquí viene otro en camino. Llegamos a, digamos, la peor parte de la historia que fue ese momento. Luego llegar a la casa, encontrar todo lo del baby shower. Preguntas obvias que no vamos a tocar. Obviamente durísimo el tema, pero tiempo después, ¿qué ha pasado hasta llegar a este bebé arcoiris? Bueno, yo estuve con psicólogos porque fue algo muy duro, ¿cierto? Y esperamos un tiempo porque los médicos nos decían que era mejor que esperáramos por ahí de seis meses a un año pues para que el cuerpo también se recuperara. Cuando quedé embarazada de esta bebé, no, eso fue una alegría muy grande. Me da la cara ahora. Ahí mismo le cae a los dos. Yo estoy mirando a tres, yo estoy mirando a tres. ¿Qué pasa es que a nosotros las gafas nos ayudan mucho para disimular el brillo de los ojos? Pero ahí está. No, eso fue una alegría grandísima. De hecho, la primera que se lo dije fue a mi hija. Esa se puso muy contenta, pero también como me dijo, mami, entonces vamos a olvidar a Julieta. Y yo, no, a Julieta nunca la vamos a olvidar. Ella siempre va a estar con nosotros, mami. Pero mira que antes Julieta nos mandó un angelito que nosotros queríamos porque ella dejó un vacío muy grande en nosotros. Antes de que él llegara le hicimos pues como que unas bombitas, que unos zapaticos, que unas cositas pues entre ella y yo. Y ella feliz, ¿no? Y a la hora que llegara el papá, el papá llegó y vio eso y él no lo creía. Es que, ¿en serio? Yo sí. No, es en serio. Ya teníamos trabajo, ¿cierto? Sí. Dios, todo cambia. Gracias a Dios. Y no, pues este embarazo ha sido muy vigilado por los médicos porque a mí me dio preeclampsia en el embarazo de Julieta. Entonces en este me han vigilado mucho, he estado pues como con muchos exámenes, muchas cosas y pues hasta el momento he estado bien. Aunque como te dije ahora, la semana pasada estuve hospitalizada porque ya me diagnosticaron preeclampsia severa. Entonces, pero me he sentido bien. ¿Vamos en qué semana? En la 30. Bueno, vamos bien. Sí. Ya, por ahí pasó Julieta ya, ¿cierto? Sí. Es que esa era otra cosa que yo cuando, desde estaba, estaba como en la semana 26, yo sentía muchos temores porque yo, ay Dios mío, yo no quiero pasar. Cualquier cosita que me daban, yo ahí mismo nos llevamos para la clínica. Y lo bueno es que los médicos entendían. No, de pronto me hacían, ay, está tan fastidiosa. Ya hay un antecedente. Sí, y no, pasamos esas 28 semanas y ya como que, ya, tranquila. La semana pasada le hicieron maduración de pulmones, entonces es otra cosa, como que ya uno queda más tranquilo, como que ya si la ven hacia ahorita ya no va a tener muchas complicaciones. Nada, entonces. Nos va a mandar fotito, apenas masca, vamos a estar súper pendientes de, no hay nombre todavía y ahí viene el final de la historia. Liliana nos buscó preguntándonos qué pensábamos luego de contarnos la historia de volverle a poner a esta bebé Julieta. Nosotros, por supuesto, le dimos una respuesta muy desde lo personal, desde nuestro pensar, pero ese tema lo vamos a hablar ahorita con la experta. Para eso estamos aquí, para abordar esa pregunta y, por supuesto, muchas más que tienen que ver con toda esta pérdida perinatal. De nuevo, mil gracias, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Perdón por hacerlo revivir quizá un momento tan difícil, pero no saben a cuántas familias estamos ayudando. No, y muchas gracias a ustedes y de verdad que este programa me gusta mucho es por eso, porque muestran las cosas reales. No es nada que se buscó en internet, sino que las personas venimos a dar aquí nuestro testimonio y eso le ayuda a muchos. Y muchas gracias a ustedes por habernos tenido. Bueno, pues, fieles televidentes que no han venido solos, vienen con un bebé arcoiris, además, dos temas en uno, ¿no? Pérdida perinatal y bebé arcoiris. Así es. Y esperamos con el agradecimiento a Andrea Liliana que se vayan además recargados de la buena energía de nosotros, de los televidentes, porque lo que viene son alegrías. Nos vamos a ir a un corte muy pequeñito, un paso a paso con esto que es nuestro dato. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la muerte perinatal es la muerte del bebé durante el periodo que comprende el embarazo a partir de la semana 22 de gestación hasta los siete días posteriores a su nacimiento. Ese es nuestro dato. La vida es cuidar a los animales. Para cuidar a los animales y para cuidar al agua. El animal. La vida es cuidar a los animales. Cuidar. Una raqueta. Es cuidar y una otra también. Mi mamá. Sobrevivir. La vida es cuidar al medio ambiente y amar. Paso a paso. ¿Qué es la vida? Decían nuestros niños ahí en Soltando la Lengua. La vida es lo que celebramos todos los días aquí en Paso a Paso y lo que queremos hacer mejor para nuestras familias, para nuestros niños. Seguimos en Paso a Paso, Mónica, después de esas llamadas. Estaba pensando en lo contradictorio de estos temas, que son temas tristes, pero yo no sé, aquí tenemos como el poder, sin echarnos flores, de volverlos algo alegre, ¿no? De que no sean tan dolorosos. Sí, la esperanza siempre tiene que prevalecer. Acompañarnos, sobre todo. Pues para eso, démosle paso de una vez a nuestra experta hoy, aquí está el experto en Paso a Paso. Hoy está con nosotros en Paso a Paso Ana María Murillo, psicóloga perinatal. Ana María, bienvenida a Paso a Paso. Gracias, muchísimas gracias, Mónica. Ana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Ya? ¿Más tranquila? Ya, más tranquila. Atemorizada, dos días sin dormir, porque venía para la pantalla y con todo lo que sabe esta mujer y nos puede aportar, tiene que estar absolutamente segura. ¿Nerviosos nosotros de hacerle una entrevista a ella? Sí, también. Con un tema tan delicado en el que sé que tantas familias están como a la expectativa de coger de aquí y coger de allá para sobreponerse a una pérdida perinatal. ¿Qué qué es? Básicamente, veíamos como la definición de la Organización Mundial de la Salud, algo muy técnico, desde la semana 22 hasta siete días después del nacimiento, es considerada una pérdida perinatal. Pero digamos un poco más allá de esa definición técnica, como más desde el corazón, ¿eso qué es? Ya voy a ir al corazón, Mónica, porque justamente es muy importante que entendamos que se trata más que de una estadística o de un dato, de una vida entre muchas vidas, ¿cierto? Exacto. Pero lo primero que quería es ampliar un poquito la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque vimos incluso en las llamadas que hubo personas que llamaron, no dieron fechas de pérdidas, pero por lo que contaban se intuía que son pérdidas tempranas. Cuando hablamos desde el punto de vista psicológico y de psicoterapia, el trabajo en la pérdida perinatal se incluyen también las pérdidas tempranas y también incluso esta pérdida tardía se puede llevar hasta los 28 días después de nacido el bebé. O sea, que el periodo realmente abarca todas las pérdidas que ocurran una vez que un bebé es estado. Ok. Y yéndonos allá al corazón, pues bueno, hablamos por ejemplo de que un bebé, un bebé existe en el corazón de una mamá, incluso desde antes, voy a empezar con la mamá, aunque aquí ya vimos pues al papá también, desde antes de quedar en embarazo, incluso desde antes de casarse con la pareja con la que está y con la que decide firmemente tener un hijo. Si vamos a nuestra propia memoria, incluso los hombres podemos pensar desde cuándo empezamos a soñar o a fantasear o a decidir que efectivamente queríamos ser mamás o papás. O sea, que un bebé está inscrito en nosotros desde mucho antes y esa inscripción la hace poniéndonos a nosotros en un lugar como mujer o como hombre y en un lugar en relación con nuestra propia mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos. ¿No es cierto? Hay toda una fantasía y todas unas expectativas que empiezan a surgir cuando estamos hablando de un hijo. De alguna manera esto es lo que obviamente en el momento en el que recibimos una noticia como las que hemos escuchado aquí, tanto en las llamadas como en el testimonio que nos contaban ahora, son noticias que van en contravía, ¿cierto? De la expectativa, de la ley de la naturaleza, pues ahorita veíamos este video de los niños hablando de la vida. O sea, cuando hablamos de vida no estamos pensando en muerte y gestar un bebé es justamente todo lo contrario a un proyecto de muerte, es un proyecto de verdad de vida que enlaza a la familia entera. Desprenderse de eso o encontrarse con que eso nos ha sido arrebatado porque además nunca es premeditado ni planeado, nadie quiere que esto ocurra, ni nosotros ni los médicos. Obviamente es una sensación pues de que me ha sido desprendido algo absolutamente valioso, importantísimo, de impotencia, de rabia. Claro, ahí vienen todas estas cosas, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Entonces empiezan las preguntas, la culpa siempre va a estar acompañando este proceso, digamos, de duelo y es normal que esté, porque obviamente las primeras preguntas sobre lo que pasó, así sean respuestas técnicas y nos den estadísticas y nos digan que fue que tal cosa falló, finalmente a la mujer nos queda la sensación, algo en mí falló, ¿cierto? Algo en mí pasó que hizo que esto ocurriera. Eso es parte de lo que hay que trabajar en el duelo y de lo que de alguna manera empezamos a trabajar en el duelo. Muy bien. ¿Cómo trabajar ese duelo? Ya lo vamos a ir aprendiendo con Ana María. Vamos a ir con Daniela, mamá de Maximiliano que está en la línea. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Daniela, bájale por favor un poco de volumen al televisor. Aló, está completamente bajo. ¿Cómo están? Ahí te escuchamos, muy bien. Aló. Aló, te escuchamos, Daniela. Bienvenida paso a paso. Bueno, muy lindo el tema. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido una pérdida, una pérdida pues de niño, pero sí viví una situación muy cercana de una familiar. Pero quisiera decirles a todas las mamás que pasan por esa situación que las admiro mucho, que las admiro mucho y que nunca dejen de intentarlo, que no tengan miedo, que siempre sean positivas, que les mando mucha fertilidad, mucho amor, mucha entrega, que siempre estén pegadas de Dios. Porque eso es muy lindo, ser mamá es hermoso. Entonces, en una situación así tan dolorosa, siempre es mejor tener buenos pensamientos, buenas vibras. Y yo les mando eso, todo eso porque somos unas guerreras y porque si queremos ser mamá, vamos a dar todo el amor que tenemos. Y con eso basta, que siempre lo intenten, que siempre luchen, que nunca se rindan y que aunque haya miedo y haya pues muchos obstáculos y pues me supongo yo y me imagino que debe ser terrible, muy duro, que no, que se peguen de lo positivo y que lo intenten porque es algo muy hermoso en la vida de todas las mujeres. Daniela, qué mensaje tan bonito y a ti particularmente voy a darte las gracias por hacer gala de lo que tanto aquí predicamos, Leo, es un programa para acompañarnos y eso es lo que está haciendo Daniela con ese mensaje de solidaridad, de afecto, aún desde la no experiencia, porque a ella no le ha pasado y eso me parece muy, muy bonito. Gracias Daniela, un abrazo muy, muy fuerte. El que no nos haya pasado no quiere decir que no nos afecte, ni que no nos pueda pasar nada más. Así es, así es. Una mujer como Liliana, la que nos acabo de contar su historia, es una historia muy fuerte y muy dura, con todo respeto, también es posible encontrar mujeres en unas etapas muy iniciales del embarazo que van a llevar también un duelo perinatal con la misma fuerza y con el mismo dolor. Insisto, guardando respeto, justamente lo que quiero es acentuar el hecho de que no por el tiempo podemos, es una distinción en cuanto a lo que debe durar el duelo o a la profundidad del duelo. Bueno, la pregunta te la hago justamente a veces para el jalón de orejas que damos aquí para los que están afuera y juzgan tanto de, ay no, pero apenas estabas empezando. Por supuesto. Y cuando llega el momento de, digamos, de un proyecto de vida, digamos, de un proyecto de vida de familia, casi siempre optamos por tener un hijo o dos, digamos, las estadísticas así lo demuestran y cuando llega el momento de querer concebir toda nuestra conciencia, nuestra atención y nuestro deseo están al máximo en esa intención. Por supuesto, estamos pendientes de la ovulación, de las épocas fértiles, hacemos cita preconcepcional. Cuando este embarazo llega, pues casi que al día siguiente ya sabemos que estamos en embarazo. Entonces, ya hay, de alguna manera está instaurado y está investido en esa concepción de mi hijo, esa prueba de embarazo desde el momento que se conoce el resultado. Igual quiero decir, hay mujeres también que tienen pérdidas perinatales tardías o de bebés neonatos y uno ve que hacen un duelo, no diré mejor, peor, simplemente un duelo muy distinto al que probablemente nos dejaba ver un poco Liliana. No, termine... Perdón, entonces lo que quiero decir es que cuidémonos mucho en ese y qué bien que esa es la intención, Mónica, porque justamente, y qué rico que el programa tenga esa orientación porque a veces caemos en el juicio y en el prejuicio y justamente eso es lo que hace también que las pérdidas perinatales tempranas sean tan duras, porque por supuesto, era una cosita así de chiquitica, ni siquiera todavía sabías qué sexo tenía, eso es que no venía bien formado. Cuando para la mujer era ya el bebé, ¿cierto? Ya, ya en su corazón, en su cabeza, todo, ya es un bebé que empezó a subir. Ni temprano ni tardía, ni el número de veces, que también sea el caso de mujeres que lo han tenido que elaborar duelo dos, tres veces. Uno no se acostumbra a ese dolor, realmente no es que te acostumbres y que la siguiente vez va a ser más fácil, al contrario, estás esperando que no vuelva a ocurrir, vuelve a ocurrir de nuevo, otra vez. Qué difícil, qué difícil este tema, yo les confieso que yo con Florencia tuve amenaza de aborto y el solo hecho de estar como en peligro, de saber que podría ocurrir cualquier cosa, fue empezando el embarazo en esa etapa en la que uno no sabe ni si es niño ni si es niña, pero uno con ganas de contarle al mundo, de gritarle al mundo entero y sin saber si la cosa va por buen camino, y pues miren ahora lo que es, y yo la miro y yo digo, bueno, pero entonces yo por qué sangraba, qué era lo que pasaba y será una duda que nunca resolveré, pero pues el solo hecho de considerarlo era pues abrumador, ¿no? Y para toda la familia cercana, pues los que supieron, no supo mucha gente, porque yo solo conté cuánto estaba bien, afortunadamente, pero es un tema bien, bien difícil. Vamos a la línea, Leo. Porque está Maribel, mamá de Alicia, Maribel, bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, ¿qué nos vas a compartir Maribel? Bueno, yo quería compartirles mi historia, yo tuve una pérdida perinatal, mi primer embarazo, lo perdí pues muy pronto, a la semana 7, fue muy, muy doloroso para mí, para la familia, y dos años después buscamos nuestro segundo hijo, con mucho, pues muy planeado, con todos los controles y quedamos embarazados nuevamente de un hermoso niño, nació Emiliano, cuatro semanas antes de nacer nos dimos cuenta que venía con una cardiopatía congénita, fue un proceso difícil, pero lo superamos, Emiliano nació muy bien, luchó mucho, resistió varias cirugías, y hace nueve meses lo perdimos en su última cirugía corazón abierto. No sé, me gustaría saber, después cuando se pierde un hijo, ya a esa edad, ¿cómo se llama, cierto?, está la pérdida perinatal, que es hasta la semana, hasta los 20 días se estaban diciendo, y yo estaba en esa época esperando la tercer bebé, que es Alicia, Alicia nació, estaba de siete meses de gestación cuando murió su hermano Emiliano. Bueno, yo creo que ella fue la que me dio las fuerzas para soportar ese momento tan difícil, que de verdad que no se lo deseo a nadie, pero ella es la que me da las fuerzas para seguir, esa es mi bebé arco iris, la luz multicolor que radia mi vida. Bueno, quería compartir y sí me gustaría saber cómo se llama la pérdida de un hijo ya, pues, de tres años y medio. Muchas gracias. A ti, Maribel. Muchísimas gracias, antes de que Ana María te responda, vete a YouTube, hicimos un programa muy bonito sobre la pérdida, si no recuerdo son tres mamás contando su historia, que perdieron los hijos más o menos de la misma edad que la tuya, con los que seguro te vas a sentir muy identificada, no sé y no hablamos en ese programa de que eso tuviera algún nombre distinto a pérdida, no sé si técnicamente se llame de otra manera. No, realmente no tiene un nombre distinto a la pérdida de un hijo. Ok, el programa es de verdad muy bonito, míralo, míralo que seguramente te vas a identificar y te va a ayudar mucho a entender que es todo lo que te está pasando. Y además, en ese programa hay opciones de dónde puedes buscar ayuda para superar ese duelo porque allá quiero ir. Después de esto, y hemos hablado mucho del duelo, pero antes de hablar de las etapas normales de un duelo, uno como cuando sabe que ya no estoy en un duelo, sino que es un proceso depresivo y que bueno, necesito ayuda y buscar, y no es que esté loca ni nada por el estilo, sino que es que es un dolor muy profundo que no puedo sacar. Por supuesto, bueno, justamente el asunto es que lo acabas de decir, o sea, es un dolor muy profundo y eso es lo que significa el duelo. Pues la palabra redundante en sí tiene el significante del dolor y es un dolor absolutamente profundo. Cuando estamos así, obviamente lo que sobreviene es una gran tristeza, ¿cierto? Un desinterés absoluto por las cosas del mundo, por las demás personas, por los demás proyectos, por todo, incluso lo que no tenga nada que ver o no nos conecte con ese ser amado que hemos perdido, en este caso un hijo, un bebé. En cuanto a la duración, la verdad, dentro de la mirada, digamos, teórica que tengo en relación con el duelo y de los últimos estudios e investigaciones, contrario al asunto de las etapas y de los tiempos, justamente lo que se busca es reconocer y poner el énfasis en que es un trabajo. Una mamá de las primeras que habló por teléfono habló de cumplir el duelo, de eso se trata, es un trabajo, no hay otra manera de salir del duelo que atravesándolo. Ni hay un momento, ni son seis meses, ni son siete meses, ni un año. De hecho, aquí yo estoy un poco escuchando las historias y los bebés a veces llegan dos años después, ¿cierto? Se dice incluso, nada de esto lo tomemos así pues como nota, pero es solo una orientación, se dice incluso que el primer año, el primer año se nos puede ir básicamente en recordar, ¿cierto? Y un poco llorar, por así decirlo, las expectativas que teníamos en relación con esto, es como repasar. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Primero hay una negación, ya lo dijimos, rabia, frustración o cómo funciona. Digamos que dentro de lo que trabajo yo teóricamente no hablo tanto de etapas, todo puede estar simultáneamente. ¿Qué afectos pasan o qué cosas pasan? Va a haber obviamente una negación, va a haber una culpabilización propia o hacia el otro, ¿cierto? Va a haber rabia, por supuesto que va a haber rabia, porque esto no es lo que esperaba. Puede ser rabia hacia mí, rabia hacia el bebé, rabia hacia Dios, rabia hacia los médicos. Tú incluso ahorita que mencionabas lo tuyo decías, no sé finalmente por qué fue la mancha. Muchas de estas pérdidas se quedan realmente sin una explicación que nos satisfaga desde un punto de vista médico. Sin embargo, al principio las buscamos, eso es también parte del asunto, como buscar la respuesta, ¿qué pasó aquí? Sí, ¿cierto? Dentro de la teorización del duelo se habla del shock, se habla de la negación, se habla de la ira, se habla luego como de una negociación y luego de una aceptación. Yo prefiero quedarme en una teorización un poco más simple y más llana, que es la teorización psicoanalítica y de Freud, que sigue sirviendo y me gusta mucho para orientar el trabajo en estos casos y es pasar de este sentimiento de tristeza profunda, de desinterés completo en la vida y en todo lo que no tenga que ver con mi dolor y con lo que estoy viviendo, a un momento en el cual vuelvo a expandirme, por decirlo así, el yo se vuelve a expandir, ¿cierto? Y vuelvo a encontrar libido, eso se siente y eso se ve. Uno no lo puede explicar, pero se siente. Y uno no lo puede explicar, ¿eso cuánto puede durar? ¿Seis meses, un año, dos años? Para cada persona es distinto. Entonces, lo que quisiera dejar como mensaje, tanto para las personas que lo están viviendo, como para las personas que familiarmente lo están acompañando, e incluso mis colegas, para los que tengan otra mirada, es que también no nos apresuremos a forzar el duelo. Ustedes aquí viven trabajando procesos vitales, procesos de crianza, donde muchas cosas se están transformando y muchas cosas están evolucionando. Lo mismo pasa con el proceso del duelo. A mí me gusta más verlo como una especie de espiral que arranca en un punto profundo y ciego de un dolor absoluto y una confusión tremenda, donde nada tiene sentido, ni la pérdida, ni lo que pasó, donde todo es un mal sueño y un dolor sordo y profundo. Y cada vez vas empezando a salir. Pero ¿cómo sales? Cada mujer tiene su forma. Algunas se pegan de internet a buscar información, algunas van a miles de médicos buscando respuestas, repasan libros, preguntan a mamás, buscan aforo, buscan también, ¿cómo se dice? Ese acompañamiento religioso y de alguna manera a veces decimos o dicen los que están acompañando, otra vez está con el tema, otra vez está mirando la cajita, otra vez está mirando la foto, pero cada vez que se da una vueltica, sí, y cada vez que se da una vueltica, estamos en un punto distinto, cada vez más afuera. Es un proceso que hay que llevar como la naturaleza de este programa paso a paso, tan subjetivo y variable como es el tiempo de superación de ese duelo, puede ser el tiempo para volverlo a intentar. Claro que sí, hay personas que a los tres meses dicen ya, lo voy a volver a intentar, estoy lista, sus miedos de alguna manera se resolvieron, el significante que tuvo para ella la pérdida, no el hijo, porque no es el hijo, lo que estamos hablando es lo que significa para mí haber perdido un bebé. Cuando hay una culpa muy grande, un temor o incluso una idea que a veces surge también como la idea de que esto es un castigo, no necesariamente divino, un castigo por algo, de alguna forma eso impide que yo me atreva, ¿cierto? Como hay otros casos que a los tres meses dicen, me siento lista, voy a volver a intentar. Pues nosotros nos sentimos listos, Leo, para una pausita muy cortica, porque todavía no estoy lista yo para terminar el programa, así que nos vamos con esto que nos alegra tanto la vida, las grandes citas pequeñitas. Una de nuestras grandes citas pequeñitas, dice hoy, dice Ami. Ami, ¿sabes qué? Me estoy amorizando. ¿Amorizando? ¿Y cómo es eso? Se siente como una emoción, como un revuelto en el estómago, como si se me fuera la respiración y lo veo pasar como lento y no quiero mirar nada más. Me estoy amorizando. Ami, Carolina, de cinco años, pues amoricémonos todos en este corte y ya volvemos a paso a paso. No, 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 no. No, no. No, no. Juan Pablo, Miguel Ángel, Celeste, están ahí, alegrándonos con sus sonrisas en Mamarazzi de paso a paso. Seguimos en nuestro programa y conversando con Ana María, nuestra experta hoy. Bueno, y preguntas también. Sí, hay preguntas en redes, ya vamos a ir con ellas, porque antes quiero yo, para cumplir con nuestro objetivo de no solo pensar en las mamás, también hay papás, también hay abuelos, también hay tíos, también hay profesores, también hay amigos, círculos cercanos. Y justamente con este tema, cuando hay una pérdida, todo se concentra en la mamá, principalmente, en pobrecita, o hay, bueno, a veces todo el embarazo y pues todo el embarazo para nada, pues la gente habla mucho, lo que siempre decimos aquí, o lo contrario, pues si no llevaba nada de embarazo y entonces la juzgan, es al revés. Pero, en fin, ya tocamos ese tema, me pongo en el lugar del papá, porque, pues, y de los abuelos, ¿no? También hay un papá que perdió un hijo, unos abuelos que perdieron un nieto y a ellos no se les presta como atención. Sobre todo con un sentimiento de impotencia muy grande, de que no se pudo ayudar en nada, de que no estuvo ahí al lado simplemente sin poder hacer nada. Exactamente, yo creo, pues, que estás tocando el punto, de alguna forma el hombre a veces se siente así, ¿cierto? Porque, de alguna manera, el embarazo es un misterio de por sí, el gran misterio de la vida, pero, de alguna manera, una mujer confía, digámoslo así, incluso antes de que sienta a su bebé moverse y antes de que tenga como un registro de la vida de su bebé en sí, ya sabe que su bebé está ahí y eso hace que haya una conexión física, psicológica, de muchos tipos, digamos, que ocurren a partir de ese momento. Sabemos, incluso, a lo largo de un embarazo, que por lo general a los hombres aquello les parece como un misterio. Algo está pasando en la barriga de mi esposa. Yo sé que es mi bebé, de vez en cuando, a algunos les gustan las pataditas, a otros les asustan, pero digamos que la conexión con el bebé se da de una manera mucho más real a partir de que el bebé nace. Del contacto. Del contacto. Entonces, claro, ellos se quedan un poco perdidos en eso porque no alcanzaron tampoco a materializar eso. A veces no se sienten autorizados tampoco como opinar o como acompañar porque no entienden muy bien qué fue lo que pasó allí. Y también como si digo mal y si no digo tan bien. Que eso siempre pasa. Y voy a jalarle las orejas. Yo pues, mamá, cantaré todo así. Hoy vino, hoy vino, voy a jalarle. ¿A quién? A ella, a ella. Pero también a las mamás que sufren una pérdida porque se nos olvida eso, que ellos también están tristes y entonces la descargamos todas, como si todo el mundo tuviera la culpa, incluso ellos. Y pues, pobrecitos, también están pasando por un momento duro. Claro que sí. O incluso la descargamos porque vemos que para ellos no está siendo tan duro porque, por supuesto, pues de lo que hablábamos ahora, eso conlleva primero la singularidad, empecemos por allí, y luego también la posición, ¿cierto? Y la posición subjetiva. Entonces, una mamá muchas veces espera que el hombre se acueste en la cama a llorar con ella cuando el hombre, pues, no tiene la misma sensación. Y, insisto, está como en una posición un poco perdido allí, como en todo está. No, y además, digamos, uno a veces físicamente queda incapacitado como mujer. El hombre, pues, muy corto por aquello del duelo, pero tiene que volver a trabajar, hacer como si nada estuviera pasando y, pues, llegan a la casa y uno, pues, los desbaratan y les recibe la bolsa del mercado y ni les pregunta cómo les fue, cómo están. A veces se olvida también. O sea, uno está pasando por un momento difícil. Hay que hacerse un poquito más fuerte lo que realmente uno es muchas veces. Yo, la verdad, allí tengo... Siempre, pues, en estos procesos, digamos, parto... Sí, voy a decir parto porque realmente es lo que estoy pensando y también pérdidas perinatales y puerperio, todo esto se parece un poco. Si bien esta imagen que está relatando una mujer que está iniciando su duelo, ¿cierto?, que está con la rabia, que está con la tristeza, con la culpa, todo el día agobiada con todos estos pensamientos, con esta desolación y llega el esposo, digamos que ella puede reaccionar, pues, porque además, ¿con quién más lo va a hacer? No estoy justificando, estoy tratando de explicar un poco la situación y a veces, en estas circunstancias, casi que la recomendación es un poquito... Pues, no aguante, sino entienda un poco lo que está pasando y entienda que no es con ustedes. Es su momento, es la rabia, son las hormonas, es la frustración, es el dolor. A propósito de eso, ¿qué tanto puede afectar una pérdida perinatal a una relación de pareja? A una pareja, mucho. Puede llegar a afectarla mucho porque es que allí se desvelan muchas cosas. O sea, lo que estábamos hablando, una pareja se une y decide que va a tener un bebé. Entonces, pues, ya sabemos lo que pasa a veces también cuando los bebés llegan y también a veces los bebés llegan para separar y, bueno, de alguna manera el proceso es también tratar de encontrar puntos de encuentro frente a esa maternidad y paternidad real y a ese hijo real. En este caso también puede pasar lo mismo. La culpa que ella siente o la culpa que le atribuye a él o no sentirse apta o sentir que él no la comprende. ¿Y cuál es la recomendación? No, la recomendación, insisto... ¿No tomar decisiones como apresuradas? Lo primero es, o sea, estamos en un momento de duelo y hay que permitir que esto sea... Pues, no estoy hablando de tirarse botellas ni muchísimo menos ni lastimarse, pero estoy hablando de entender que hay un momento en que las emociones son muy confusas y no son agradables y que como pareja esa es una oportunidad. Es un duelo también como pareja. Entonces, vivirlo como pareja. Yo en consulta he recibido parejas porque justamente esto dispara cosas como no nos estamos comprendiendo. No es solamente el dolor, sino que es que además esto pone en evidencia cosas que, insisto, si frente a la paternidad... Especialmente la tolerancia que antes no... Claro, y el hecho de que no nos comprendamos o de que para ti sea muy fácil y creas que entonces dentro de dos meses estamos intentando, en fin. Entonces, a veces es necesario un apoyo. Un poco de paciencia. Pero también iba a decir eso. O sea, no siempre hay que recurrir a ayuda psicológica. Hay que darle un tiempo a las cosas. Así como le damos tiempo a la maternidad y aprender a entender a nuestros hijos y aprender a entendernos como mamá, hay que darle tiempo al proceso del duelo. Cuando ya sintamos que efectivamente se está saliendo de las manos, que no estamos pudiendo o que está llevándonos a tomar unas decisiones con las que no contábamos y necesitamos ayuda, podemos obviamente consultar. Se nos acaba el tiempo, pero rápidamente llegan dos preguntas. La primera de ellas dice, una pregunta sobre el tema, ¿está bien hablarle a mi bebé de que tiene otro hermanita en el cielo? Gracias, súper su programa. Y esto de una vez nos ayuda, pues primero para ayudarle a Liliana y Andrés, que aquí están muy atentos, y también con el tema del nombre de su bebé, algo complejo, pero que nos sirve como para orientarnos. Bueno, hay un asunto realmente tabú en relación con las pérdidas y sobre todo cuando hay niños. Esto de decir, si tienen un hermanito en el cielo, esto ya tiene que ver con las creencias que cada familia tenga, ¿cierto? Hay familias que dicen, bueno, tuve una pérdida, sí, mi hijo, y lo cuentan, digamos, como entre sus cosas, pero no lo cuentan como un miembro de la familia que existe, que está en el cielo. Eso también depende básicamente de lo que una familia sienta o una mamá sienta que quiere transmitirle a su hijo, ¿cierto? Si quiere que su hijo crezca con la conciencia de que tiene un hermanito en el cielo o de que un hermanito se perdió. Eso ya hace parte como de las cosas. Ahora, si es un bebé que efectivamente tomó parte en esa familia de alguna manera y tuvo un nombre, hay que entender que ese bebé ya tuvo un lugar, ya tiene un lugar, ya tuvo un nombre y en el caso de la pregunta específica de si nombramos o no a un bebé de la misma manera del otro, yo lo que le diría, lo que intentaría es que nos tratáramos de responder ¿para qué queremos poner ese mismo nombre? Más que decir, no, no lo hagas por eso, por aquello, porque tienen la intención de poner ese mismo nombre y ahí podemos entender qué es lo que queremos que perdure, si el nombre o la persona. Si ya estuvo aquí y estuvo aquí, existió. Claro. Ya estuvo aquí y estuvo aquí. Y aquí en el corazón y en la mente. Claro que sí. Ok, y la última pregunta, ¿la tiene Leo o la hago yo por aquí? Sí, no, la tenemos. Antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera saber si el embarazo anembrionado hace parte del tema de hoy. No me han explicado muy bien porque fue la pérdida que tuve hace 15 días, está muy reciente y me he sentido muy triste, aburrida y con muchas preguntas acerca del tema. Gracias. Bueno, esa es una pregunta para el médico, desafortunadamente no comprendo bien el término. Ahora, por lo que dice, estamos hablando de un embarazo donde no hay un embrión, la verdad no sé si se formó todo, digamos como el andamiaje, por así decirlo, para recibir al bebé y no hubo bebé y eso disparó, obviamente, todo el repertorio hormonal y fue lo que dio la prueba en positivo y la prueba en positivo, le dijo a esta mujer, estás en embarazo. Yo diría, obviamente, que sí, o sea, ella tuvo una pérdida, ella de alguna manera le fue dicho, estás embarazada y luego le fue dicho, ya no lo estás, por supuesto que sí. lleva 15 días, es normal que esté triste, es normal que esté triste, es normal que elabore, por supuesto que sí y que por favor a su alrededor no le nieguen, los médicos tienden a veces, y qué pena, pues los quiero mucho, pero obviamente también es su trabajo y es su postura, a veces hablar de estos términos también como muy plano y muy llano y entonces las mujeres no encuentran o las familias no encuentran como ese eco, ¿cierto? Sí, sí. Pero bueno, si efectivamente el dolor está allí, hay que darle trámite a ese duelo. Pues yo aprovecho de una vez para decirle que cuando esté lista y ya elabore su duelo, tómese lo que se tome, me parece un tema desde la descripción que da Ana, muy chévere para traer a paso a paso, que nos sirva de vida real, qué fue lo que pasó, a muchas puede pasarle, estar en embarazo, pero no, y esto psicológicamente, pues claro que hace parte de un duelo, así que cuando estés lista, por aquí te esperamos y quedó resuelta la pregunta, las preguntas de redes, varias de las que teníamos nosotros, creo que logramos abordar el tema pues de la mejor manera posible, aunque esto daría como todos los temas de paso a paso para muchos más, pero Ana, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Qué hubiera estado nerviosa? No, tan lindo, de verdad me encantó el programa, muchas gracias por invitarme. Muy claras las preguntas y las respuestas, así que espero que hayan quedado un poco más tranquilos, esto pasa y pasa, y muchas veces termina de pasar con un bebé arco iris. Así, muchas gracias Ana María, a nuestra vida real, a los televidentes que compartieron esas historias tan bonitas, mientras haya alegría, mientras haya esperanza, mientras haya buen humor, la solución viene en camino, la alegría viene en camino. Este tema puede dar para que en los hermanitos haya mucho estrés infantil. Estrés infantil, que es el tema de mañana, ahora sí, yo ayer me confundí, me trastoqué, pero mañana sí, es estrés infantil. Y de una vez, les anuncio que para el próximo martes, siete, si no estoy mal, quedó programado el tema de preguntas sobre alimentación y trastornos de alimentación de los hijos. Envíenlas todas al correo paso a paso arroba telemedellin.tv o al Facebook y ahí las vamos canalizando porque tendremos un programa solo de preguntas de ustedes porque ustedes lo pidieron. Aquí estará el próximo siete nuestra nutricionista y nuestro psicólogo para responder. A ustedes muchas gracias, muchas, muchas gracias por acompañarnos ahí a Tejiendo Hogares por hacer posible este programa. Feliz día. Chao.